Ley de Incendios ¿De qué trata la normativa que exige la alcaldesa de Viña del Mar? Durante la primera noche de festival, Macarena Ripamonti apareció en la Quinta Vergara con una pancarta Macarena Ripamonti Buenas noches alcaldesa y buenas noches a todos, le damos un gran aplauso Esta normativa es algo de lo que se está hablando mucho antes del festival pero tomó fuerza tras los incendios que azotaron a la región de Valparaíso el pasado 2 de febrero que dejó a 134 fallecidos hasta la fecha y aproximadamente 15.000 viviendas afectadas ¿Pero qué es la ley de incendios? Hoy vamos a presentar nuestro plan para combatir y antes prevenir la temporada de incendios de este año 2021-2022 Es un proyecto ley que se ingresó el año 2021 a raíz de los incendios que afectaron a la zona centro-sur del país ese año Su objetivo es realizar un seguimiento a los suelos afectados por incendios forestales y regular las actividades que se realicen en él Viene a estandarizar y fijar algunos lugares donde específicamente los municipios van a poder tener un mejor control de la zona Además, busca prohibir las plantaciones forestales ubicadas en las cercanías de zonas urbanas Sin embargo, esta iniciativa no ha avanzado y se encuentra estancada en la Cámara de Diputados y Diputadas